Esta es una convocatoria para la creación de afiches con el tema Feminismo antiimperialista para cambiar el mundo En todo el mundo, las mujeres están en la primera línea de resistencia contra el imperialismo El feminismo está construyendo alternativas para sostener la vida, con soberanía y sin violencia Tú, mujer, creativa, en movimiento, presenta tu afiche expresando la lucha feminista para cambiar el mundo Inscripciones hasta el 15 de abril Más información en capiremob.org